Es tiempo de presentar moda en este programa de Simplemente Corrientes. En el último programa del año, Rafinata siempre fiel a su premisa de ofrecer un estilo para cada mujer, continúa con su excelente propuesta de moda y lo hace ofreciendo esta composición que desfila Luna Bernardes de blusa blanca de raso de tendencias off the shoulder que va muy bien con la pollera mini recamada en paillettes, mostacillas y canutillos en interesantes combinaciones geométricas. La responsable del espacio de moda dice presente con un conjunto de blusa de seda natural con el sello de Mi Lady que se complementa con el pantalón recto de tiro alto. Los accesorios de moda incluyen colgante de cadena dorada y perlas y carterita sobre con destellos de canutillos, mostacillas y lentejuelitas. En imágenes, un diseño de algodón tramado off-white con cintura marcada y recortes en la espalda. Es de reminiscencia a Marilyn Monroe muy sexy. Completa está vista una gargantilla dorada. En la pasada final, Mabel Bernardes, que agradece la confianza depositada a lo largo del año deseando un 2017 próspero y venturoso, exhibe un pantalón palazo de tendencias Oxford y una blusa off the shoulders de encaje blanco bordado con paillettes plateados. Se luce en el cuello un chocar de piedras facetadas. Les recordamos que con motivo de las fiestas, quienes paguen de contado efectivo reciben una bonificación del 50%. Si lo hace con débito, 30% de descuento. Y si prefiere tarjetas de crédito, en tres pagos con 20% de bonificación. Continúan las 12 cuotas, jueves, viernes y sábado, y ahora 18 los mismos días. ¡Gracias!